Estamos muy preocupados con la situación que se ha vivido la semana pasada, donde lamentablemente un número importante de compañeros han pasado un fin de año con zozobra, con desazón, con desesperanza, porque han recibido notificaciones de distintos ministerios que le informaban que ha cesado su contrato. Esto nos preocupa y mucho. En los municipios esto se ha agravado mucho más, como en Yala, donde hoy los compañeros de ATE están a la vera de la ruta esperando una reunión, en La Esperanza también, en el Poder Ejecutivo esto también ha sucedido y esto nos llama poderosamente la atención porque he participado en la reunión del 20 de noviembre en la legislatura con el actual gobernador, en ese momento el gobernador electo Gerardo Morales, y él nos dio su palabra que no iba a haber ningún despido y que se iba a mantener la continuidad de todos los trabajadores en el Estado provincial. Creemos que esto ha sucedido sin el consentimiento del gobernador y que algún ministro ha considerado avanzar en esto, por lo menos eso es lo que nosotros queremos suponer hoy. Pero lo cierto es que compañeros han cesado en su contrato de trabajo, esto ha motivado ayer una reunión de la intersindical que va a tomar acciones, vamos a mantener reuniones hoy también en el transcurso de la mañana para ver qué acciones gremiales tomamos al respecto. Fundamentalmente queremos una nueva reunión con el gobernador para que nos diga si lo que él nos dijo el 20 de noviembre en la legislatura es verdad o va a continuar con esta metodología lamentable de dejar compañeros sin su puesto de trabajo.